Desierto, junio del 2008, finca Llanes, taller de Olga Pech. Gracias, amado mío. Súper gracias por este día lindísimo. Por la brisa fresca, por el vaivén de las ramas en los árboles, por la línea del cielo, por los montes de enfrente llenos de verdor, por los árboles de papaya llenos de frutas, por los pájaros, aún por los mosquitos que me pican, por la música lejana de trasfondo, porque me hablas a través de todas tus criaturas. El Espíritu de Dios está sobre mí y me he estado acompañando toda esta mañana. Enfrente tengo un arbolito de papaya y me he puesto a platicar con él. Le pregunté si cantaba y me dijo que sí. Estoy abierto todos los días. Doy sombra, doy fruto. Para eso he sido creado. Ese es el propósito de mi vida y lo estoy cumpliendo. No tengo nombre y no importa. A veces la brisa me acaricia y el sol me quema. Pero todo eso es necesario para mi crecimiento. Me gusta pregonar la gloria del Creador. Resiento la mano del hombre contra nosotros. Ha pasado un tractor con un carrito lleno de papayas frescas y olorosas. Bendito seas, Señor, por tus maravillas, por todos los regalos que nos das. Me has vuelto a decir que seré tu esposa y que me harás completamente feliz. Ayúdame a entender esto y a proceder como tú quieres que actúe. Me inclino hacia ti, mi amor. Te saludo, te invoco, te superagradezco. Reconozco tu grandeza, tu sabiduría, tu generosidad. Tú sacias mi sed y me dejas llena. No necesito nada fuera de ti. Solo tú me bastas. Ayúdame a ser sencilla y humilde. Amén.